FEMOMETER DIGITAL TERMÓMETRO La solución ideal para todo aquel usuario que esté buscando un termómetro electrónico tradicional y que no precise de sistemas infrarrojos, que son considerablemente más caros. Para el uso que requiere Cumplate funciona perfectamente y su precio es bastante económico. Se agradece también que incluya un estuche de plástico para que esté mejor protegido. Resumen. Marca de verificación blanca simple y muy fácil de usar. Marca de verificación blanca precio económico. Marca de verificación blanca incluye un estuche para guardarlo. TERMÓMETRO DIGITAL PARA LA FIEBRE CON PUNTA Es un termómetro como otros que he tenido, he comprado dos de distintos proveedores, y son iguales pero con distinto precio. Hacen la misma función y funcionan bien hasta este momento, no hay quejas. Fácil utilización y comodidad de lectura. Bien calidad precio. TERMÓMETRO INFRAROJOS PARA ADULTOS TERMÓMETRO INFRAROJO He estado probando el termómetro unos días, y estoy encantado. Ya había usado otros termómetros parecidos, pero este lo supera por varios motivos. Guión es más exacto, ya que lo he comprobado con mi antiguo termómetro de mercurio de toda la vida y marca prácticamente lo mismo, sin tener que esperar tanto tiempo ni mucho menos. Guión es muy fácil de usar, lo colocas a un CM de la frente y disparas. Ja ja ja. Si como una pistola, aprietas el gatillo y en nada, casi instantáneamente te marca la temperatura en Celsius o Fahrenheit, según lo tengas programado. Guión rápido. La lectura de la temperatura, es de menos de un segundo, fantástica. A veces me lo llevo a clase para tomar la temperatura de mis alumnos, y como el color de la pantalla cambia en función de un intervalo que marca, es súper rápido, así marca verde si la temperatura es normal. Anaranjado, cuando está templado, lo típico de decir que tienes unas décimas. Ongraze termómetro infrarrojos médicos sin contacto. Hoy en día es imprescindible tener en casa o en tu trabajo un termómetro a mano que te permita saber instantáneamente tu estado, el tuyo, y también el de las personas que te rodean. Sentirse bien es lo primero y no debemos escatimar en la seguridad de los nuestros. Haz clic en Agregar al carrito ahora para asegurar tu bienestar. Y ALT no. Touch termómetro de la frente. Estéticamente es muy discreto, fácil de usar y la temperatura puede variar pero como en todos los termómetros de este tipo que influye la temperatura ambiente, pero se ajusta bastante a la realidad comparado con uno axial. Lo único malo que puedo decir es que no trae un estuche para guardarlo.